¡Kick! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Kimberly, pero me pueden decir Kim. Y comenzamos con momentos divertidos en Piggy. Advertencia, este video es muy random a los que han visto en mi canal. Además, si quieres un saludito no olvides pedírmelo aquí abajito en la caja de comentarios. Bueno voy a agarrar esta llave XD. ¡Chan, chan, chan! ¡Corre, Fores, corre! ¡Por un demonio es lo que faltaba! Bueno, vamos por acá. Miren amigos míos, qué suerte tengo. Está abierta la puerta. ¿Cómo ya escape? Adiós. XD ¿O qué enojas? Bueno chicos, vamos por acá. Si ven hay una llave morada, la voy a agarrar. Carita feliz XD. A correr antes de que venga el payaso. ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo fuese posible, oh my gosh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amiga? ¡No! Es momento de sacar la proeza, a trolear al payaso jaja. Chicos, el karma existe, nunca le digan que no a un payaso, o vendrá en la noche por ustedes XD. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y si no lo hacen, vendrá el payaso por ustedes, los amo, bye, os la ata, ya me gustó esta voz XD. ¡Gracias! Gracias por ver el video.